El Exchange Júpiter de Solana nos acaba de repartir las recompensas por hacer staking, tenemos algunas novedades muy interesantes, ya que además de esta parte del Exchange descentralizado con una DAO con la cual podemos votar por las diferentes opiniones o más bien las diferentes decisiones del proyecto, también tenemos muchas nuevas oportunidades dentro del ecosistema de Solana. Nos han caído bastantes airdrops, muy buenos de verdad, y como digo tenemos nuevas oportunidades para seguir maximizando las oportunidades dentro de este ecosistema. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, antes de empezar me gustaría recordarte que estamos colaborando con CoinEx, tenemos una oferta de 100 USDT para iniciantes, para nuevas cuentas. Algo muy importante a destacar sobre CoinEx es que no requiere KIC para utilizarlo, algo realmente muy importante a la hora de utilizar un Exchange, ya que el KIC es básicamente entregar nuestros datos de identificación. Esto es muy importante el tema de la privacidad y el anonimato, poder operar de forma anónima, es muy muy importante tanto en el mundo de las criptomonedas como en el mundo físico real. Por lo tanto, aquí tienes una oportunidad de llevarte 100 USDT para iniciantes. Estos 100 dólares no son dinero para que puedas retirar como tal, lo son para cubrir las comisiones por operar dentro del Exchange. Estas comisiones te las van a cobrar todos los Exchange, pero aquí por lo menos vas a tener 100 dólares totalmente gratis, únicamente por completar estas tres tareas. Realmente el Exchange merece mucho la pena porque tiene muchas opciones, como por ejemplo aquí en promoción tenemos la estación de Airdrops, tenemos también Tradeboard y nuevas promociones que van saliendo casi prácticamente todas las semanas, las cuales compartimos por nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo y son oportunidades para llevarte criptomonedas gratis o también criptomonedas con descuentos, etc. Te animo a que crees tu cuenta porque merece muchísimo la pena. Cumpliendo estas tres simples tareas te vas a llevar estos 100 dólares en cupones de reembolso. Así que bien, si vamos ya a la página de Júpiter, aquí tenemos la opción de el staking con las recompensas, nos han pagado ya estas recompensas que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, nos han pagado la criptomoneda Júpiter, que es la nativa del Exchange, también tenemos Zeus, Wen, la memecoin que recibimos en un airdrop, APT y también tenemos Shark. Todas estas criptomonedas ya las tenemos aquí clameadas, ahora mostraremos el proceso, aunque no tiene ninguna dificultad más que pulsar aquí en este botoncito y hemos recibido todas estas recompensas. ¿Por qué las hemos recibido? Pues bueno, si vamos a la pestaña de la DAO, ¿vale? Aquí tenemos la votación que hemos podido hacer. Tenemos un total de 192 criptomonedas Júpiter en staking. Podríamos depositar más o hacer staking con más cantidad o también podríamos quitarlas. Y aquí tenemos las propuestas que la DAO está realizando a la comunidad, ¿no? Podemos votar en las que nosotros queramos, tenemos que estar dentro de los plazos de votación. En mi caso he votado por estas dos y esto siempre va a ayudar a que nuestra billetera esté interactuando con las propuestas y nos van a tener en mayor consideración. Por supuesto, siempre cuantos más tokens tengamos en staking, más recompensas recibiremos. Estas recompensas nos las van a pagar cada cuatro meses, las siguientes serán en octubre, ¿vale? Lo tenemos aquí todo explicado y también vienen de las PIS de comisiones que utiliza directamente tanto el Outspot como también el XT. Esto está guay porque es una forma bastante equilibrada de repartir estos dividendos. Por otro lado, para poder reclamarlas, tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Tan solo debes ir a esta página y aquí te irá las cantidades que tengas en función de los Jupiters que tengas stakedos. La moneda Júpiter actualmente está cotizando a 0.76 céntimos de dólar. Esta moneda la recibimos también con un Airdro por haber estado interactuando con el propio Exchange, ¿vale? Es un swap descentralizado con el cual, pues bueno, podemos intercambiar todo tipo de tokens dentro del ecosistema de Solana. La verdad que está bastante guay, tiene diferentes opciones como por ejemplo los perpetuos, tenemos también el DCA, Limit Order, que esto está muy bien porque podemos meter órdenes tanto de compra como de venta. Esto está todo explicado en anteriores vídeos que hemos realizado. Por ejemplo, aquí tenemos una orden de venta de uno de los Airdrops que también recibimos dentro del ecosistema de Solana. Quizá esta venta está un poco alta, ¿vale? Los tokens Spark, pero en cualquier caso es una orden la cual nos olvidamos de ella y si se ejecuta, pues volveremos a por nuestras recompensas. En cualquier caso, hemos visto también una propuesta del propio cofundador de Júpiter en la cual propone una reducción del 30% del suministro total de los tokens Júpiter, lo cual de momento estamos un poco en mercado bajista o más bien está todo un poco descontrolado hacia abajo, pero cuando empiece a recuperar lo más probable es que si esta propuesta sigue activa y sigue hacia adelante, pues va a hacer que el precio del token, si sigue la demanda evidentemente, pues tenga un incremento en el precio. De momento estamos en una etapa del mercado un poquito complicada, la verdad es que está todo bastante a la baja, no parece que tenga mucho sentido en muchos aspectos porque si nos fijamos, por ejemplo, en las acciones tradicionales están prácticamente en máximos, tanto el SP500 como muchas otras acciones y en este caso bajo mi punto de vista no sé exactamente qué es lo que está pasando, supongo que será manipulación, pero no sabría decirte con total exactitud qué es lo que está pasando. Hemos visto que MTGOX estaba devolviendo los bitcoins que fueron robados con este exchange, también que el gobierno alemán estaba vendiendo bitcoins, etcétera, vale, hay varias noticias ahí, pero no estoy 100% seguro de por qué estamos en estos momentos. Tengo varias teorías, si te gustaría escucharlas, por favor, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios y podemos grabar un vídeo o hacer un directo, los cuales tengo ganas de volver a realizar para explicar todo esto a la comunidad, porque creo que tengo alguna información que puede ser bastante interesante. En cualquier caso, para poder reclamar estos tokens es muy fácil, simplemente vienes a esta página, conectas tu billetera, ya sea la de Phantom, la de Sword Wallet o la que estés utilizando y si estás haciendo staking, pues vas a poder venir aquí y reclamar uno a uno cada una de estas cantidades de tokens. La verdad, no tiene ninguna dificultad. Aparte de esto, hace un par de días también subimos este vídeo, en cual te vamos a dejar por aquí arriba, para que puedas aprovecharlo, en el cual te mostramos dos nuevos airdrops. Por un lado tenemos el de Holdium, que básicamente es por mantener tokens de diferentes memcoins dentro de tu billetera, pues vas a recibir este nuevo proyecto. Muy fácil participar. Y luego, por otro lado, también te mostramos Sol Incinerator. Esto es muy interesante también, ya que aquí vas a poder quemar tanto los NFT scams que tengas como transacciones o tokens que realmente no quieras en tu billetera y te van a devolver parte de Solana. Evidentemente, en función de lo que tengas, te van a dar más cantidad o menos, pero bueno, en cualquier caso lo tienes todo explicado en este vídeo que te acabo de comentar. Así que bien, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad, que no te cuesta absolutamente nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.